Iglesia de Cristo Se anuncia con fuerte clamor Si falta en algunos el santo fervor La fe sea en todos el despertador Vela compañeros, vela sin temor Está con nosotros el consolador Quien sigue la senda del vil pecador Se entrega en los brazos de un sueño traidor Más para los siervos del buen salvador Velar esperando es a de lo mejor Amén Más para los siervos del buen salvador